Si no le gusta este plan y prefiere otro un poco más relajado, vean mi recomendación. Una manera divertida de impulsar el consumo responsable de bebidas y fomentar la cocina mexicana es el modelo Food Truck Rally que se realizará este fin de semana en la Ciudad de México. Es un evento en el cual queremos invitar a los grandes Food Trucks de México a redefinir la gastronomía y de mexicana no redefinir sabores abanderados con Grupo Modelo. La cita es este sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Deportivo Lomas Altas. Ubicado en Avenida Constituyentes, podrás acudir con toda la familia ya que la entrada es gratuita. Habrá cerca de 30 Food Trucks, cada uno con precios diferentes dependiendo la oferta gastronómica, la cual estará maridada con muy buenas cervezas. Es un evento en el cual podrás traer a tu perro o a tu gato. Es un evento donde tendremos acceso también a las mascotas que bueno son parte de la familia, no lo sabemos. Tendremos un área para que los niños puedan jugar, pero por supuesto la cerveza es solamente para mayor edad y debe ser disfrutada con moderación siempre. La banda Seven Race, Astros de Mendoza y Tropical Forever amenizarán los días para poner un buen ambiente tendenciar la gran final del modelo Food Truck Rally, que consistió en una competencia en la que participaron los Food Trucks Tribeca, Rock in Taco, Enchilados y El Godínez, completando retos en diferentes estados de la República Mexicana. Fanáticos de la gastronomía, fanáticos de un estilo de vida distinto, un estilo de vida lleno de arte, cultura y por supuesto comida, a visitar saboresmodelo.com. Ahí podrán ver las cápsulas de esta gran competencia de reality que hicimos con Food Trucks, con estos cuatro Food Trucks que viajaron por todo el centro del país. Como jurado de esta final estarán los chefs Edgar Núñez, Pablo San Román y Mariana Orozco, aunque los mejores jurados serán ustedes, por lo que no duden a acudir este fin de semana para vivir una tarde 100% culinaria. Pueden tener una degustación gastronómica distinta, nueva, que puedan platicarle a sus amigos, que puedan compartir con su familia y bueno, al fin y al cabo contar una gran historia de lo que hiciste el fin de semana. Informó Jessica Pacheco. Aquí ya se les antojó ir porque hay unos Food Trucks que la verdad tienen una oferta gastronómica muy muy padre y sobre todo ese es el fin de estos dos días, promover la gastronomía mexicana urbana y también el consumo responsable de cerveza porque bueno, por supuesto solamente los mayores de edad van a poder consumir cerveza en este espacio, pero es para toda la familia, pueden ir con los niños, pueden ir con los perros, nos decía Rodolfo que hasta con el gasto se pueden lanzar a esto, que es un espacio muy amplio, lo están previendo muy bien. Yo les decía, oye, ¿no te da miedo el clima y la lluvia? Y dice, no, ya clavé como 20 cuchillos para que no llueva, va a haber una carpa. Un clima rarísima ahorita. Un clima rarísima ahorita. Un clima rarísima ahorita. Sí. Y de verdad, a mí también me gustó mucho que también van a hacer un rally, ¿no? Con modelo especial me parece y que van a hacer, este, van a ir por varias ciudades, las más importantes de México. Ese ya se hizo. El rally ya se hizo. Hubo cuatro Food Trucks. Cuatro Food Trucks. Que recorreron varias ciudades del país. Y van cumpliendo retos. Y entonces, este fin de semana es la gran final de esos cuatro. De esos cuatro. Que ellos encontraron como los sabores más especiales de cada uno de los estados, ¿no? Sí. De los seis, nueve estados, no me acuerdo cuántos fueron. Les daban como un ingrediente, más o menos, para poder reinventarlo. Pero a mí, yo la verdad, muero por una torta de chilaquiles de Godine. Se me antojó muchísimo ahorita que la estaban viendo. La verdad es que son como propuestas gastronómicas fáciles, sencillas, pero como deliciosas, ¿no? O sea, como muy bien preparadas. No te entregan así como algo a la y se va, sino que sí está muy bien pensado. O sea, por ejemplo, como el Godinez, que tiene como el nombre perfecto de la torta de chilaquiles para ir a la oficina en la mañana. ¿Y otra cosa tendrá? Yo no lo conozco, el Godinez, pero sí está buenísimo el nombre. Pues estaba escuchando que tienen otras cosas también. O sea, como todo con chilaquiles, pero diferentes preparaciones. Entonces, está como rico. Vénganos a visitar un día, que estén cerca de la oficina y ya nosotros bajamos a comprar. Bueno, pues este evento es de entrada libre, entrada gratuita. Solamente va a gastar lo que usted quiera consumir adentro de alimentos y se la va a pasar muy bien. Ya lo verán. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.